Y vuelve con más fuerza Los rebeldes De la histórica ciudad de Guaura Y nunca te equivoco Mi Sanberto Ligares Baila, baila Mi pequeña tenis Cumbia Cierta bronza Dicen que vivieras a mi lado Como en mi vida Con el tiempo he podido olvidarte Y me hiciste mucho daño ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estoy yo? Solo me importas tú, si me dices si yo viviré, si me dices no, yo moriré Dicen que vivieras a mi lado, amorcito mío, para que escuchen Dicen que vivieras a mi lado, amorcito mío, para que escuchen No he podido olvidarte, no sabés que me hiciste mucho daño ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No sé si yo, no puedo y no puedo encontrarse ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No sé si yo, no puedo y no puedo encontrarse Vuelve el tercero mi amor Quiero olvidar todo el pasado, quiero empezar mi vida en plazo No me interesa lo que diga la gente, solo me importas tú Si me dices si viviré, si me dices no, yo moriré Para mí, Flor, Airema con Sasaña Para mí también soy la Vuelve el tercero mi amor 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 Vuelve el tercero mi amor